Cariños míos, les tengo una gran sorpresa porque en celebración... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Tommy Motola al ver a Thalía agarrarse a golpes con otra mujer. Con el estreno de la película La Sirenita de Disney, han salido varias versiones y críticas hacia la protagonista, desde su color de piel hasta sus ojos. Ahora la cantante y actriz Thalía se ha convertido en una creadora de contenidos muy activa en sus redes sociales que suele estar compartiendo momentos divertidos. Este fin de semana se estrenó la esperada cinta La Sirenita, el light action de Disney que ha causado cierta controversia y división de opiniones entre los seguidores. Thalía no se quedó atrás y publicó un video donde revela que el personaje de Disney es una copia de su personaje de Marimar y lo hace con mucho humor y recordando una de sus telenovelas más exitosas. De hecho, publicó este divertido video en sus redes sociales donde escribió lo siguiente Marimar y la Sirenita mismo ADN Marimar Uff, en este caso comparar a Ariel con Vanessa prefiero mil veces Vanessa. Señal que si miran novelas mexicanas los de Disney, ver la escena de La Sirenita con el audio de Marimar es otro nivel. Siempre será una diosa Thalía. En serio Thalía, publicando spoilers de la película, definitivamente se inspiraron en Marimar, pero jamás lograrán el mismo resultado, Marimar. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué escena te gustó más, la de Marimar o la de La Sirenita? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.